Huevecillos o repápalos Ingredientes para la masa, 4 huevos, pan rallado y aceite de oliva Los ingredientes para los huevecillos guisados, media cebolla, un ajo, cilantro seco, una cucharada de harina, sal y agua Los ingredientes para hacer los huevecillos con leche son leche, canela molida y azúcar Para hacer la masa, en una fuente batimos los 4 huevos A los huevos batidos le vamos añadiendo el pan rallado a la miga de pan Poco a poco y moviendo la mezcla ayudados con un tenedor Tenemos que formar una masa no muy espesa En una sartén ponemos a calentar aceite de oliva abundante Con un tenedor cogemos la masa y lo ponemos a freír Colocamos al lado una taza con agua para remojar el tenedor cada vez que echamos la masa a la sartén Así no se nos pega Cogemos otro poco de masa y ponemos a freír Y así sucesivamente Cuando hemos terminado con la masa reservamos los huevecillos o repápalos Para hacer los huevecillos guisados Utilizaremos media cebolla, un ajo y cilantro seco En una fuente ponemos un chorro de aceite de oliva y freímos la media cebolla Cuando la cebolla está lista freímos una cucharada pequeña de harina Y añadimos medio litro de agua Suficiente para cubrir luego los huevecillos En un mortero machamos el ajo y el cilantro con un poco de sal El machado lo añadimos a la cazuela Ya tenemos listos nuestros huevecillos guisados Para hacer los huevecillos con leche En una cazuela ponemos la leche a cocer con canela molida y azúcar Podemos añadir también a la cocción una cáscara de limón o de naranja Comprobamos que la canela y el azúcar están a nuestro gusto Y añadimos los huevecillos, dejando cocer a fuego lento Ya tenemos listos nuestros huevecillos con leche ¡Buen provecho!